Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a traer un vídeo que les debía de hace mucho tiempo que es básicamente cómo construir nuestra bobina para la fuente switching. Lo primero que yo les quiero comentar es que vamos a trabajar con lo que vendría a ser un núcleo de toroide, un núcleo toroidal, que básicamente es como una dona, podemos ver acá, es una dona básicamente, no tiene mucho más que eso. Tenemos entonces nuestro circuito que básicamente es una dona donde nosotros vamos a hacer un arrollamiento de alambre. Por ejemplo, una corriente que entra, una corriente que sale, obviamente, porque es un alambre. Y después lo que tenemos en el interior es un campo electromagnético que se genera en todo el toroide. Tiene una dirección, obviamente. Tenemos un radio, que esto ya es un tema geométrico. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el campo magnético que atraviesa una varilla o un alambre, por ejemplo, tenemos para este lado, tenemos acá la línea del campo magnético, un radio, etcétera, ¿no? Para este circuito, que vendría a ser lo más básico de todo, lo que nosotros podemos plantear es, cuando lo arrollamos en un toroide, es lo que vendría a ser la ley de Ampere. Para el que no sabe la ley de Ampere, es algo así como que la integral cerrada, ¿no? Porque estamos hablando de un toroide, campo magnético, perdón, el flujo magnético, por diferencial de la intensidad, es igual a musero, que es la permeabilidad, por la corriente. Esto es lo que nos dice. Nosotros podemos hacer un pasaje matemático de esto. No los quiero aburrir, lo voy a hacer rápido. Pero, teniendo en cuenta que el flujo magnético es paralelo al diferencial de la corriente, entonces podemos decir que podemos pasarlo a escalar, le sacamos la flechita vectorial, y una vez que lo pasamos a escalar, entonces, bueno, por regla de integral podemos sacar lo que es constante. Si tomamos B como una constante, podemos sacarla afuera, y nos queda esta integral cerrada, diferencial. Y que esto, bueno, otra vez por las reglas de la integración, tenemos que va a quedar B por 2pi por el radio, recordemos que estamos haciendo la integral de esta área, ¿no? Del área cerrada, que va a ser igual, volvemos acá, a musero por I. Esta es, básicamente, la fórmula que a nosotros nos queda de todo este chanchullo que estamos viendo. Si despejamos la B, esto es muy fácil, nos va a quedar un cero por la corriente sobre 2pi por el radio, ¿no? Esto, esta fórmula, nos sirve si vamos a trabajar, por ejemplo, con una de estas espiras. Ahora, si vamos a trabajar con n cantidad de espiras, lo que tendríamos que hacer es agregar una n. Por ende, vamos a multiplicar todo esto por n, y nos va a quedar algo así, como que el flujo es B por A, donde A es el área, ¿no? Tenemos el A que es el área. Y después tenemos también, si les interesa saber, la permeabilidad que viene a ser la intensidad de... el flujo magnético por la intensidad de flujo magnético, H. Que esto es una curva que alguno recordará, ¿no? VIH y alguno recordará este circuito que es la curva de histéresis de un material magnético. Todo está relacionado porque cuando veamos la saturación del núcleo magnético, va a ser lo que no queremos que pase en nuestra fuente, porque si se satura el núcleo, el problema que tenemos es que la permeabilidad disminuye tanto a tener un valor unitario, es decir, si tenemos una permeabilidad, por ejemplo, de 300, por decir algo, cuando saturamos el material, la permeabilidad baja a 1, también nos modifica la reactancia, nos modifica la impedancia, y eso puede hacer que la fuente se destruya, o obviamente no va a funcionar bien, aparte, y puede hacerse que se destruya. Entonces, es muy importante que el núcleo nunca se sature. Para eso hay que elegir, obviamente, el tamaño del núcleo toroidal, hay que calcularlo según la potencia y demás. Así que vamos a dejarlo por ahí. Ahora, si hacemos una pequeña integración de esto, vamos a tener que L es igual a N por lo que sería el flujo sobre la corriente. Ahora, si reemplazamos, tenemos que, otra vez L, esto es un poco aburrido, pero yo sé que a muchos de ustedes les divierte esto, así que, como a ustedes les divierte, yo no tengo problema, se los traigo, no hay drama. Nosotros hacemos, reemplazamos las variables nada más. Entonces, si nosotros reemplazamos, podemos tachar la I, y lo que nos va a quedar, como L, es igual a, mu0 por I por A sobre 2pi por el radio. La inductancia va a ser igual a mu0 por N cuadrado por el área por 2pi por el radio. Esto es muy geométrico. Esto tiene que ver con el tamaño físico y la forma física geométrica de este toroide o de otro. El tipo que se dedica a diseñar fuentes de switching va a tener un montón de instrumental, va a tener un montón de recursos para lograr lo que está haciendo. Lo que yo les puedo decir es que, por ejemplo, si ustedes van a comprar una bobina, por ejemplo, este inductor verde que está acá, este toroide, mejor dicho, no inductor, este núcleo verde, les va a venir con un datasheet. Si lo compran bien, si lo compran en una casa electrónica seria o si lo compran en algún lugar del exterior. Por ejemplo, yo compré estos que están acá y estos vienen con un acalco acá, un número que se llama T27C CF195 AL 4850. ¿Qué es el AL? Bueno, el AL es el índice de autoinducción. ¿Qué quiere decir esto? AL va a ser igual a la inductancia por el número de espiras al cuadrado. Bueno, esto es una unidad para que nos quede cómodo, 10 a la menos 9 es una unidad para que nos quede cómodo el cálculo. Bueno, hagamos todos los pasajes necesarios de esto. Por ejemplo, yo sé que este núcleo, este núcleo de acá, tiene una L, a ver, ya me olvidé que la había hecho, de 4850. Entonces, yo puedo poner acá, puedo reemplazar, puedo poner 4850. Si yo quisiera, por ejemplo, 100 microhenry, pongo acá arriba, los 100 microhenry, y solamente tengo que calcular. Así que vamos a usar una calculadora. Por ejemplo, si yo agarro y digo, la raíz de L, que son 0.0, está microhenry, por el AL, que es 4850, por 0.0 mili, micro, nano. nos da 4.54 espiras. O sea, que nos pide 4 espiras y media. 4 vueltas y media. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, que quiere decir que vamos a tener un poco más de 100 microhenry acá. Puede que un poco más también. Porque también hay que contar la parte esta que abraza al inductor. Puede que sean como unas 6 espiras. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de la inductancia. Por ejemplo, la L dijimos que es 4850, por las espiras al cuadrado. Dijimos que teníamos 5 espiras y media, 5,5 al cuadrado, por, vamos a poner, 0.0 mili, micro, nano. Y esto nos da 146, 146 microhenry, aproximadamente. ¿Qué pasa? Habría que corroborar esto. Yo tengo acá el multímetro este, que es bastante viejo, pero tiene la función de media inductancia. Yo la pongo acá, me tira, bueno, 190 microhenry. Habría que ver, fíjense, yo junto un poco más los alambres y ya me cambia mucho. ¿Ven? Pasamos los 200. Si los estiro hace un poquito, debería bajar un poco. Bueno, fíjense, nos vamos a sacar una vuelta para que sea más obvio. 140 microhenry. ¿Ven cómo cambiar una espira por otra nos cambia completamente la inductancia? Bueno, recuerden, si no tienen cómo medir inductancia, yo les hice un video sobre cómo medir inductancia con un 555, así que, no se olviden de mirar el video, se los voy a dejar en las tarjetas. Así que, no tienen excusa. Yo voy al data sheet de mi bobina y yo les comentaba recién que la bobina tiene un código que se llama T2007, es este de acá, y CF195, que es el de acá. O sea que, acá tenemos 4850 es el AL, o sea, el índice de autoinducción. Esto es un data sheet, ustedes tendrían que tener un data sheet. Si no tienen el data sheet, van a tener que tener un medidor de inductancias, ya sea algo como esto, que es un tester que medir inductancia, un puente LCR, o bien, alguno que armen ustedes en su casa, como el que yo les propuse del 555, alguno con Arduino, etc. Este video está patrocinado por PCBWay. Servicio de prototipado de PCB, solo 5 dólares por 10 PCBs, y cada nuevo miembro recibirá un bono de 5 dólares. Más servicios press de 24 horas o 48 horas. Servicio de asamblaje de PCBs, desde 88 dólares, más envío gratis en todo el mundo, más stencil, más componentes gratuitos, más garantía de calidad. También quería aprovechar para comentarles que la empresa PCBWay está generando estos prototipos gratis para los vendidos a Navidad, que es un especial que ellos están promoviendo, subir su prototipo, y PCBWay se encarga de generar un link que le van a mandar a este correo, eric.pcb.com y de esta manera ellos proceden a pagar 40 dólares, y bueno, si exceden 40 dólares en envío, tendrán que hacerse cargo ustedes, pero ellos le bonifican una parte y después van a hacer un sorteo del mejor diseño del circuito impreso y lo van a sortear entre 10.000 personas. Vamos a detallar una serie de ecuaciones, de fórmulas, que a ustedes les van a servir para calcular una fuente del tipo Boost. Recordemos, la fuente del tipo Boost, tenemos una bobina, un diodo, tenemos una capacidad, una entrada, una salida, y acá tenemos un switch. Esto en nuestro caso va a ser un boffet, pero esta es la topología básica de un Boost Converter. Así que, vamos a hacer algunas fórmulas para ver cómo funciona esto, por ejemplo, primero que tienen que tener en cuenta es lo que vendría a ser el lo que sería el periodo, periodo T, 1 sobre F, vamos a calcular 1 sobre F, luego vamos a calcular el ciclo de trabajo, el Duty, el mínimo, el Duty, el máximo, estas fórmulas son 1 menos la tensión mínima de entrada sobre la tensión de salida, y este va a ser lo mismo, pero sobre la máxima de entrada sobre la de salida, porque nosotros podemos tener un valor distinto de entrada que de salida. después tenemos el 4, va a ser la corriente del inductor, corriente del inductor que es muy sencillo, es la corriente de salida sobre 1 menos 1 menos el ciclo de trabajo máximo. Esto, después se lo voy a dejar en el blog al que le interese, 5, son algunos cálculos, la variación de corriente en el inductor, esto vendría a ser la corriente del inductor, se estima un 40% por un 40% por 2, esto es un valor que se estima usualmente así, no es nada del otro mundo, pero bueno, tenemos el punto 6, el punto 6 viene a ser la corriente de pico, la corriente que se va a bancar nuestro transistor, etcétera, la bobina también, vendría a ser la variación de esta corriente sobre 2 más la I del inductor. Tenemos 7, que es la inductancia mínima, mínimo, que vendría a ser la tensión del inductor, tenemos una B acá, tenemos otra B acá, recuerden, estamos haciendo una rama, tensión del inductor, menos la tensión del diodo, todo esto sobre la variación de corriente, por el ciclo de trabajo máximo, por nuestro periodo T. Después tenemos, por último, lo que vamos a calcular es el capacitor, que el capacitor es muy simple, capacitor es igual a la corriente de salida por la tensión de ripple, ripple de la fuente de salida, por la frecuencia. Esto es todo lo que vamos a calcular, fíjense en qué sencillo que es, yo voy a agarrar otro color ahora, por ejemplo el azul, y vamos a ponerle datos a esto, por ejemplo, a ver, yo voy a usar un 555 que ya tengo armado el protocolo, ya sé que son 56k de frecuencia, f, 56k, vamos a exigir una I máxima de 500mA, esto es para prueba, no es que lo queremos hacer mierda, así que, la tensión mínima de entrada son 6V, la máxima son 7V, y la tensión de salida va a ser igual a 12V, es un boost, así que elevo la tensión. Vamos a hacer estos cálculos entonces, 1 sobre 56k, 1 sobre 56.000, nos da 1.78, nos da, perdón, 17.8 microsegundos, pues tenemos 1 menos, BIN mínimo, dijimos 6V, sobre BOUT, que es 12, 1 menos 6, sobre 12, nos da un medio que es igual a 0.5, 1 menos 7V, sobre 12, un poco menos de 0.5, 0.41, después tenemos lo que vendría a ser, esto, perdón, esto no es igual, esto es por, tenemos la IO, que es 500mA, por 1 sobre 1 menos, de máximo, que dijimos 0.41, hacer el cálculo acá, tenemos lo que vendría a ser 0.5, por 1, sobre 1 menos 0.41, nos da, 0.84, 847mA, después tenemos la variación de corriente, que vendría a ser estos 847mA, por 0.4, por 2, por 0.4, por 2, y esto nos da, 0.677mA, es la variación, la pico, la pico es, la que nos dio recién, 0.677, sobre 2, que va a ser, 338mA, más la, la corriente de la bobina, que es 847mA, más, 0.847, 0.7, nos da, 1.18mA, esta es la corriente de pico, fíjense, para 500mA de salida, tenemos más del doble de corriente de pico, ténganlo en cuenta, esto se traspasa también, si van a hacer algo de más potencia, tengan también en cuenta eso, la L mínima, que vamos a usar, va a ser la tensión, del inductor, ¿no? que nosotros vamos a decir, que son los, por ejemplo, 6V de alimentación, menos 1V de caída en el diodo, por ejemplo, todo esto, sobre la variación de corriente, que son, 667mA, por Dmax, que es, 0.41, por los, 17.8 microsegundos, esta es un poquito más larga, 6 menos 1, sobre, 0.667, por 0.41, por 17, no, vamos a hacerlo bien, mili, micro, y esto nos está dando, 54, micro, Henry, eso es lo que necesitamos, 54 micro Henry, para este circuito, ¿no? Y después el capacitor, lo tenemos como la I de salida, la I de salida son 500mA, sobre, la tensión de ripple, por ejemplo, 30 milivolts, para decir algo, vamos a poner acá, verriple, 30 milivolts, es algo relativamente aceptable, por la frecuencia que son, 56 kilohertz, vamos a hacer el cálculo, 0.5, sobre, 0.03, por, 56 mil, esto nos da, algo así como, 297 microfaradios, esto es lo que nos está pidiendo, nuestro, cálculo, para hacer nuestra fuente switching, esto es un 555, esta parte de acá, con PWM, con PWM, 555 PWM, los dos diodos, para hacer el ciclo de trabadas, con potenciómetro, acá tenemos un transistor FET, bobina, diodo Shotky de salida, capacitor, es todo lo que tenemos, no tenemos más que esto, bueno, lo que vamos a hacer ahora, es tratar de llegar a los 54 micro Henry, con la bobina, bueno, acá podemos ver que tenemos, nos pasamos, canal azul, tenemos la, tenemos directamente la bobina, canal rosa, tenemos la salida del 555, pero como empieza a subir, 12 volt de salida, la curva que tenemos acá, esta pequeña curva, que ya tiene ángulo, ya está empezando a saturar el núcleo, vamos a darle más, fíjense en cómo satura, ven, cómo se sube acá, bueno, esto que está acá, esto que sube, esta panza que sube acá, es saturación del núcleo, es lo que no queremos, o sea que, tendríamos que empezar a, bajar, este valor, como para que no sature, por ejemplo, hasta acá, o sea, tenemos un ciclo de trabajo determinado, que nos va a permitir, que con esta bobina, y este alambre, podamos llegar a unos 15 volt de salida, tenemos un amper, de corriente de entrada, que le estamos dando, así que, fíjense en que nosotros tenemos, estamos alimentando una lámpara de 5 watts, este, que es de 12 volt, la estamos alimentando con 15, lo cual estamos dando un poco de rosca, pero bueno, yo lo que les quiero mostrar con esto es, cuándo tenemos que dejar, porque yo voy a empezar a darle más, empezó a bajar la tensión, 16 volt, 15 volt, porque se saturó tanto el núcleo, que me está consumiendo muchísima corriente, 2 amperes, y no me está entregando nada, entonces ahí yo lo bajé, y subió la tensión de alimentación, y bajó la corriente, entonces, ¿qué quiere decir esto? que cuando yo hago saturar el núcleo, aparte de que estoy haciendo percha todo el circuito, estoy consumiendo más corriente, estoy disminuyendo la tensión de salida, está trabajando mal el circuito, no tenemos que llegar a la saturación del núcleo, entonces, lo manejamos donde nosotros lo necesitamos, que es importante que lo tengan en cuenta con esto, pero bueno, lamentablemente, todo lo que es este tipo de análisis de electrónica, hay que hacerlo con unos osciloscopios, generadores de señales, etcétera, ya es un nivel un poco más elaborado, de lo que uno esperaría, pero bueno, quería que lo tengan en cuenta, quería que sepan cómo es este método, cómo funciona, y bueno, con esto, yo ya les voy dejando el vídeo, así que, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal, dejen todos los comentarios que quieran, y si no llego a subir justo hoy, la nota en el blog, esperen que la voy a subir igual, con los cálculos y todo, así que, nos vemos en otro vídeo, chau.